Hola que tal amigos, aquí es MRSOTO363, en esta ocasión les trajo la canción de hasta mañana en el estilo de macizo musical Por ahí me han estado pidiendo canciones de macizo, así que poco a poco iré sacando las que me pidan y uno de los más populares de ellos Si les gusta el tutorial ya saben dejen su like, suscríbanse, por ahí está la página del patrón donde los pueden apoyar Este es nuestro segundo canal, MRSOTO MUSICA, la canción está en tono de fa, empieza aquí en fa Esa es la primera parte Fa, 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 mi, fa, sol Cinco piezas en fa Mi, fa, sol Fa, mi, re Do, 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 do Cuatro en do Sol, fa, mi Esa es la primera parte La siguiente parte se repite ahí donde mismo Igual Fa, 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 fa Mi, fa, sol, fa, mi, re Do, 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 do Aquí haríamos Sol, mi, sol Sol, fa En vez de hacer sol, fa, mi Haríamos sol, mi, sol, sol, fa Esa es la segunda parte Todo junto al principio sonaría así Se repite la segunda parte Se repite la segunda parte Así Andaba fallando aquí La siguiente parte La siguiente parte sería La, la sostenido Dos veces Re, do La siguiente parte sería La, do, la, do Sol Sol La, sol, fa Esa es la tercera parte Junta todos Sonaría más o menos así Otra vez, perdón La siguiente parte sería Sol, la, si, bemol O la sostenido Obviamente aquí yo utilizo las dos manos Con esta mano hago Y con la mano izquierda hago Para que se escuche como Para que seamos rápido Luego después de que sean eso Sería eso Entonces sería Sol, sol, la, la sostenido La, sol, fa La Y sol dos veces Ok Y la siguiente parte sería Fa, fa, fa Mi, mi, re Mi, re, don Fa, fa, fa Mi, mi, re Mi, re, don Pero Si quieren Pueden hacer esta nota Acá Y esto se queda igual Así que sería así Aquí Para que le dé un sabor Diferente Para que no hagan aquí Cuando hacen Estoy utilizando estos dedos Estos no los estoy utilizando Porque se escucha un poquito mejor Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste decirle Cualquiera duda o pregunta Déjenmelo solo en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube Y Instagram Y Facebook Si me lo es exactamente igual MRS Proton 3 3 3 Salve